He dado un libro increíble, de verdad, cómo está hecho Mirad qué detallitos Por favor, es que me quiero morir de amor A ver, le dan un miedo Hola, hola Ay, por favor Qué pasada Yo me quiero cambiar de ropa así también Vaya, Pellato No muere Por eso ya